Acércate más, un poco más Tu forma de actuar me hace vibrar Yo ya no tengo escapatoria Tú me borraste la memoria La noche que yo te vi pasar Empezamos a bailar Tú y yo sin hablar No había final, no La arena y el mar Nos dieron señal Para continuar Cuando tú me tocas Baby, me provocas No puedo parar hasta que tú seas mía Te beso en la boca Tú te vuelves loca Y la luna fue, te sigo en lo que te hacía Cuando tú me tocas Baby, me provocas Cuando tú me tocas Baby, me provocas Yeah Dice Y cada vez yo te deseo más, deseo más Eres bella como una sirena Y por fin te tengo aquí Frente al mar Con tu flow bajo la luna y en la baby Tú eres mi Harley Quinn No importa a nadie más aquí Tú me tienes loco de remate Esta noche vamos a dar a nadie más aquí Empezamos a bailar Tú y yo sin hablar No había final, no La arena y el mar Nos dieron señal Para continuar Cuando tú me tocas Baby, me provocas No puedo parar Hasta que tú seas mía 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 Y la luna fue, te sigo en lo que te hacía Cuando tú me tocas Baby, me provocas No puedo parar Hasta que tú seas mía Te besó la boca, tú te vuelves loca Y la ilumina fue testigo en lo que te hacía Sé bu, sé bu, oh, 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 oh Dime, dímelo, Chris, babe